Bienvenidos a la segunda emisión de contenidos de TVNET Tabasco. Esta semana, la guía nos presenta la primera entrevista con la espectacular Iriana Narbo, quien inicia temporada en el Rincón Venezolano. Brigitte Arevalo nos lleva nuevamente al restaurante La Gloria de Jesús. Además, todo listo para la gran pelea de nuestra conductora Carolina contra un varón por el orgullo de las mujeres en el evento Gladiadores, organizado por Visage, lugar que también anuncia la llegada de los cadetes de Linares próximamente. Y para los peques, un interesante reportaje de Arturo. UMA TV Jóvenes en Proyección nos muestra la creatividad y apego a nuestras tradiciones en su concurso de altares y verás a las hermosas aspirantes al título Señorita Mundo Maya 2012. Talento al descubierto nos presenta el romántico y entretenido show de sus anfitriones encantarías, Joel Valderrama y Miguel León. Y el restaurante El Che nos deleita con un suculento corte y la presentación directamente de Argentina de Freddy Luna. En Teleconsejos Médicos, Diana González platicó con el Dr. Servando, quien nos habla acerca de lo grave que es la gingivitis si no se atiende a tiempo. Foro Espectacular con Faman continúa apoyando la lucha libre en Tabasco. Y en esta ocasión nos presenta a Fullback Junior, demostrando técnicas de llaveo y nuevamente regresa la ardilla de los teclados porque Femina lo ha flechado y le regala su nuevo disco. Te recordamos que estos programas también los podrás ver por Televisión Tabasqueña el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Recuerda darle clic sobre el icono del programa que desees ver y no olvides consultar el video directorio. Si deseas saber algo acerca de nuestros programas o anunciantes, envíanos tus preguntas y comentarios al correo que aparece en pantalla. Gracias a tu interés, desde el 1 de noviembre que iniciamos operaciones a la fecha, hemos sobrepasado las 3.500 visitas. Gracias por tu apoyo. TVNED Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión. El Rincón Venezolano Plaza Cedros presenta Iriana Narbo en Villahermosa. Ven a disfrutar la candela y romanticismo de Cuba con su espectacular voz, directamente de las Tunas Cuba, Iriana Narbo, noches de viernes y sábados en el Rincón Venezolano de Plaza Cedros rumbo al Country, no cover y gran promoción en cervezas, Iriana Narbo. Podrá haber muchos, pero cantarías, es y seguirás siendo único. Ven a disfrutar una divertida velada con tu pareja o amigos, cantando acompañado del piano o karaoke, todas las canciones de todos los tiempos. El lugar ideal para festejar tu cumpleaños o cualquier celebración. Además, deliciosos platillos y un excelente servicio. ¡Te esperamos! Cantarías, restaurante bar, donde el artista eres tú. Aprender inglés ahora es más fácil en Interlingua. Te aseguramos que tomando dos clases semanales por tan solo 250 pesos, empezarás a hablar inglés. Nos solidarizamos con Tabasco ofreciéndote una beca del 20% de nuestros cursos. Es por tiempo limitado. Visítanos en la sucursal de Villahermosa o llámanos al 268-0515. ¡Vamos, Cedros! Cedros y dile sí a un mundo de posibilidades. Interlingua. La verdadera parrilla argentina te la ofrece el restaurante El Che. Extensa variedad de cortes de carne, ensaladas y deliciosos postres. Un ambiente único en una atmósfera verdaderamente argentina. Nuestra higiene y calidad de carne nos distinguen. La cava de selectos vinos le cautivará. Le esperamos en el fraccionamiento Lago Ilusiones a un lado del tanque elevado. El Che, la verdadera parrilla argentina. ¿Problemas en su dentadura? Un equipo de profesionales le espera en el centro de atención odontológica. Ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías, atención a problemas de encías y huesos. Trabajos garantizados que además puede pagar en abonos. Su sonrisa y salud bucal lo merece. Le esperamos a un lado de la daquería El Matador. Centro de atención odontológica. ¿Tiene un problema en la caja de velocidades o dirección de su auto? No arriesgue su vehículo. Acuda con los profesionales. Polo Transmisiones Automáticas. Especialistas en transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas. Trabajamos con espíritu de honestidad y un precio justo. Con resultados garantizados. Contamos con refaccionar y venta de cajas reconstruidas a cambio. Visite nuestras tres sucursales. Dos en Avenida Niños Héroes en Villahermosa y una más en Comalcalco. Además, un 20% de descuento permanente. Polo Transmisiones Automáticas. Te vamos a mostrar tan solo 10 platillos de los más de 60 que puedes disfrutar en un lugar con más de 20 años de tradición y seguramente se te van a antojar. ¿Qué tal? Deliciosos y bien servidos, ¿verdad? No te quedes con las ganas y ven al restaurante turístico familiar La Gloria de Jesús. Ubicado en el kilómetro 13.5 de la carretera Villahermosa-Nacajuca. Amplio estacionamiento, música en vivo y atención personalizada de sus administradores. No te pierdas en Saloya, en el restaurante La Gloria de Jesús. Sorpréndete cada noche. Impactantes eventos cada fin de semana como en las mejores discos del país. Visage Night Club. Música, fiesta y conceptos que garantizan tu diversión. Siempre con variadas promociones para tu economía. Visage Night Club. Sorpréndete cada fin de semana. Música, fiesta y conceptos que garantizan tu diversión.